Ahora te muestro otro supermercado, miren la decoración solamente para Halloween, se llaman curvis, que es la calabaza. Creo que escogieron la más rara, ¿no? Mira, es que parece un sombrero. Y acá están los chocolates, qué lindo, mira. ¡Oh, qué fantasma! ¡Ay, mira qué lindas las luces! Para Halloween mañana, hoy día estamos en... 30, perdón, para el 31 mañana. Bueno, espero que te gusten todos estos videos que he estado haciendo. Pon manito para arriba. ¡Au, Fiedersen! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!